¡Más gente! ¡Más gente! ¡Más gente! ¡Alguien tiene salud! Promovemos de izquierda a derecha Let right, let right Probamos, probamos Izquierda Derecha Izquierda Derecha Sigue bien Let's go Let's go, let's go Let's go, let's go Vale, vale, vale Puede pasar, izquierda o derecha Venga, arriba las manos Ahora vamos en serio Vamos en serio Dice así, dice así Vámonos Dice así El cura se marchó Se puso su sombrero Y el cura se marchó Se colocó su gafa Y el cura se marchó Y ha venido a unos huevos ¡Más! 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 ¡Más!